Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luis Ibreán y hoy les traigo algo que contarles. Les traigo algo que contarles. No, les quiero contar algo que no me lo van a creer. No me lo van a creer. Así como van a estar leyendo en el título de este video. Sí, los vecinos de al lado. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre se fueron y pues ya tienen un mes que se fueron. Se fueron el 31 de enero. Fíjense que fue bien chistoso porque yo vi que habían puesto un carro ahí y estaban sacando muchas cosas, camas, unos muebles. Y yo dije que es raro, quizás la hija que vivía con ellos se fue o se está yendo, se están mudando y bueno, no le tomé importancia. Pero el siguiente día, pero ya después, el siguiente día, porque eso fue en la noche, ya casi en la noche, que ellos estaban haciendo eso. Ya cuando me levanté el siguiente día y vi que no había ni asador, ni sillas, ni nada. Y yo dije, esto está raro. ¿Por qué? Porque ellos siempre mantienen sus cosas ahí. Pero a lo mejor quizás las entraron y se han ido de vacaciones. Dije yo, ya. Porque ellos no tienen ni siquiera un año. Y ustedes saben que cuando uno no tiene, bueno, en muchos apartamentos, aquí no creo que tengan la opción de seis meses. En muchos de los apartamentos, tienes que cumplir con el contrato de un año para irte. Y ellos no tenían ni siquiera un año de estar en ese apartamento. Y pues estuve preguntando, pregunté hace como tres semanas, que yo había visto aquí a las personas que se estaban mudando. Y el del edificio me dijo que ellos no sabían nada. Ellos no sabían absolutamente nada de lo que yo les estaba comentando. Voy a sacar la basura. Y bueno, yo dije, bueno, tal vez quizás no se han ido, andan de vacaciones, ya van a regresar. Pero lo raro es que pasaron, ya pasaron tres semanas, dije yo. Y eso sigue igual, no hay movimiento de nada, todo cerrado. Y es raro porque tres semanas y no hay nadie ahí. Pues dije yo, algo está pasando. Pues hoy fui a hablar a la oficina porque yo me quiero mover de apartamento. Me estaba queriendo bajar uno de tres en la primera planta. Pero desistir de esa idea porque ese apartamento está exactamente enfrente de la oficina. Y ahí no, no, no me conviene porque cuando yo hago con las batidoras hago mucho ruido. Y cuando quiero hacer videos vienen muchos camiones o carros a dejar gente, a traer gente, a dejar paquetes. Y no, mucho ruido. La única ventaja que va a tener es que va a estar enfrente del edificio para que fueran hasta los pasteles. Pero hoy, pero aquí ya casi todos me conocen. Donde, donde doy mis pasteles. Entonces, me dijeron de que sí. De que ellos ya habían dicho de que se iban a mover. Y que este fin de semana iban a entregar las llaves. Ya llené la aplicación para poderme mover para el otro apartamento de la par. Que está renovado y tiene cocina grande. Y pues tiene piso. En la sala tiene piso. Entonces, por eso es que me voy a mover. Muego aquí. Y esto se pone de color. Mi cara cambia de color. Miren la chele. Mi mano vía roja. No sé por qué sale vía roja mi mano. Y pues bueno amigos. Estoy contento de que me voy a mover a ese apartamento renovado. No sé si lo van a hacer alguna cosa que no esté bien. Lo vayan a arreglar. No sé. Y pues el próximo mes estaremos primero Dios moviéndonos para ahí. Ya le vamos a ir diciendo adiós a esta cocina. Así. Y vamos a tener otra cocina distinta. No sé si voy a poder tener el espacio suficiente para grabar. Pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Pienso dejar algunas cosas que tengo que votar. Porque simple y sencillamente tengo demasiadas cosas acá. Y pues a ver qué tal. A ver qué tal. Amigos si ustedes no me siguen en el canal de vlogs. Quiero decirles que tengo otro trabajo. Para las personas que no sabían. Déjenme contarles que estoy haciendo Instacart. Es una aplicación donde tú vas. Haces las compras. Llevas las compras a la casa de las personas. La verdad que yo me divierto haciendo eso. Esa clase de trabajo. Me divierto. Y pues si no han visto ese video. Los invito a mi canal de vlogs. Y así amigos. Increíble. No aguantaron. No sé si no aguantaron esos vecinos viviendo aquí. O si vieron que era muy caro. O la zona no les gustó. Bueno. No me importa. Yo me voy a pasar para ese apartamento. Porque la verdad si me interesa. Primero porque la cocina es más grande. La cocina donde se hornea el pan. El horno mejor dicho. Esa cocina tiene horno abajo. El piso no es carpeta. Sino que es piso normal. Normal. Y eso me gusta también. Además que está en la punta. Y pues. Más cerca no voy a tener ese problema. Si otros inquilinos llegaran ahí. Para que pasaran los clientes. No voy a tener ese problema. Y pues amigos. Que les puedo decir. Ese apartamento. Pues. Yo siempre lo quise. Desde que lo dejaron. Aquellos negritos. Aquellos etiopianos. Y. Me lo ganaron. Pero. Pero como dicen. Si es tuyo. Volverá. Y. Yo creo que era para mí. Por eso es que. Se fueron ellos. Así que. Gracias por el apoyo. Que Dios los bendiga. Pase un feliz fin de semana. Si no les traigo videos. Porque. Miren. Solo tengo. Un pastel chiquitito. Para mañana sábado. Y los otros los hice extra. Y para el domingo. Solo tengo uno. Así que. Que Dios los bendiga. Gracias por su apoyo. Ya saben. Siganme en mis redes sociales. Instagram. Como arroba Luis. Guión bajo. Guión bajo. Cibrián. Y. Y. Facebook. Como Cibrián's Cake. Y también. En mi cuenta de TikTok. Subiendo videos. Super chistosos. Como arroba Luis. Cibrián. En 1989. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en uno. Proximo chicos. Adiós.